Sí, en todo sentido, incluso entramos con una crisis ahora mismo financiera que tenemos al municipio desde el punto de vista de la alcaldía, porque no solamente con deudas de más de 180 millones de pesos, que fue lo que supuestamente teníamos y ahora están apareciendo más, y aparte de eso también con cuentas en rojo en todas. Es decir, el presupuesto que se hizo para el año entero, en la mayoría de los renglones, los primeros tres meses, lo agotaron. Es decir, el presupuesto completo que se hizo para el año, lo agotaron prácticamente los primeros tres meses. Es decir, que nosotros ahora mismo tenemos que volver a enviar el presupuesto al Consejo de Regidores a los fines de hacerle modificaciones, porque la mayoría de los renglones no tenemos ya disponible. Son aventuristas, pero no llegan a Higüey por la suciedad que tenían. Bueno, yo le aseguro que cuando usted venga a Higüey de nuevo, va a encontrar otro Higüey. Espero que sea pronto y esperemos también que nos avise también para entregarle la llave de la ciudad o declarar a la visitante distinguida. Ah, yo voy. Igual que a Lili también. Igual que a Lili, que no ha visto un cariño que viene, pero yo espero que venga también. No, yo voy a ser. Gracias, sí, yo también he visitado varias veces y vuelve a la música allá. Ah, pues las esperamos por aquí. Muy bien, Brenda, pues vamos a despedir a Rafael, agradeciéndole que haya participado con nosotros. Excelente. Gracias por la suerte en su debut de la Alta Gracia. Un gran reto, porque como dije al principio, hay una dinastía por debajo de la mesa que me imagino que será jalando intereses y que él va a tener que moverse bastante bien. No, y una dinastía que va a... En el principio todo se hacía... Y una dinastía que va a ser sacada totalmente, porque ahora vamos a ganar la senaduría también con el doctor Sedano. Sí, van a sacar Amable también. Claro, claro, la senaduría indiscutiblemente, el próximo senador será el doctor Virgilio Sedano. Pero déjeme el chín. Hay tantísimo. Pero si dice, hay un refrán muy famoso, Rafael, que dice que en Igüey no se mueve una hoja sin la aprobación de Amable Aristi, ya eso cambió. No se movía. El refrán ahora hay que decirlo en pasado. Muy bien. Pero don Rafael, don Amable está ahora apoyando a don Abinader. ¿Cómo vamos a hacer eso entonces? No, no importa. Él lo puede apoyar como él quiera. Al final ya como quiera los plazos de las alianzas pasaron. Él firmó un pacto de alianza con el PLD. Él lo va a apoyar, pero como dicen popularmente de boca, porque su partido no lo puede apoyar. Y tampoco va a ser a nivel de senaduría, porque el senador de nosotros, el senador de Luis Abinader, incluso ratificado por él en varias ocasiones ahora, es el doctor Virgilio Sedano, que va a ser el próximo senador. Un destacado médico higüeyano con mucho prestigio y que sé que va también a ayudarnos a sacar esta provincia del atolladero, que la dejó esa dinastía a que ustedes se refieren. Muy bien. Muy bien. Bueno. Nada, mucha suerte, mucha suerte. Gracias, gracias a ambas. ¿Tres campeones? Claro, después todos los otros eran alquilados, o sea, alquilados particulares. Don Rafael, usted me habla de un parorama bastante fuerte con esto. ¿Piensa usted hacer borrón y cuenta nueva, ocuparse de lo nuevo que tiene que hacer, o van a haber consecuencias? Bueno, yo no vengo con represalia, como lo he dicho, pero tampoco creo en eso del borrón y cuenta nueva, porque yo incluso vengo de una cultura judicial, porque fui cinco años juez, hace muchos años, y yo creo en la justicia, creo en que las consecuencias de lo que uno hace en la vida tienen que tener consecuencias. Y en ese sentido, no vengo tampoco con ningún tipo de represalia, pero si hay algo mal, como evidentemente lo hay, los organismos que tienen que perseguir ese tipo de actividades, de corrupción, al PET, a la Procuraduría, nosotros sí le vamos a dar los expedientes a ellos para que ellos ejerzan acciones. Para que ellos hagan su trabajo. Claro. ¿Qué bien? Para eso están. Mire, escuchándolo ahí, sé que es un hombre de accionar, no lo conocía y hoy tengo el placer. ¿Cuáles son los cinco ejes principales que usted va a trabajar en IWAI? ¿Cuáles serían esas prioridades que usted se va a enfocar en estos últimos meses ya que está terminando el año? Sí, el primero es la transparencia. Nosotros necesitamos convertir el ayuntamiento en un ayuntamiento transparente, que la gente sepa lo que se hace con el dinero, que no se maneje como una empresa familiar, que se cumpla con las leyes de contrataciones, que se maneje el tema del libre acceso a la información pública de manera eficiente. Es decir, la transparencia que tiene que tener una institución pública. Eso es el primero. Segundo, nosotros tenemos que trabajar el tema de la seguridad. Nosotros teníamos un pueblo anteriormente muy seguro. Tú salías a cualquier hora, no hay problema, y se ha convertido IWAI en un pueblo inseguro. Pero fíjate que la mayoría de los casos siempre en la semana algún hecho ocurre en IWAI. Siempre en la noticia, fíjate que es muy común también porque tenemos índices elevados de delincuencia. Eso tenemos que bajarlo. Tú dirías, bueno, pero eso es un tema de la alcaldía. Claro que sí, la alcaldía tiene que ver con todo. A veces creemos que eso lo recoge el basura. No. El tema de la seguridad ciudadana es competencia de las alcaldías. Y nosotros tenemos que trabajar en eso. Ahora mismo... Para especializar... Sí. Siga, siga, siga. Ahora mismo estamos trabajando para tener una policía municipal especializada, donde ya estamos trabajando para hacer una alianza estratégica con Sestur, antiguo Polutur. Estamos comprándole motores, uniformes. También ya estamos haciendo un levantamiento para tener un circuito de cámaras de seguridad con un monitoreo de 24 horas. Todo eso lo estamos haciendo ya. O sea, usted va a poner a valer a Higüey. Ojalá, Dios quiera. Yo voy mucho porque voy mucho a la Basílica. Y de verdad que lamentaba mucho la suciedad y la feura que tenía Higüey. Y ojalá que cuando vuelva pueda decir todo lo contrario realmente. El tema de la inmigración ilegal, sobre todo en Higüey, ¿qué usted piensa hacer con eso? La ilegal, porque está legal, feliz, ¿verdad? Yo vuelvo y te digo lo que te decía ahorita. Yo creo mucho en el cumplimiento de las leyes. Nosotros, con el tema de la migración, cuando me preguntan yo siempre le digo lo mismo. Lo que hay que cumplir con las leyes. En cualquier lugar del mundo, si usted está ilegal, en un país hay consecuencias. Es decir, se repatrian a las personas, se devuelven a sus lugares de origen, etc. Y también con el tema laboral. Nosotros tenemos una alta tasa de mano de obra haitiana. Y siempre lo que le hemos dicho es que lo que hay que cumplir con la ley. La ley habla de un porcentaje. Entonces, eso es lo que hay que establecer. El porcentaje que establece la ley. De un 80-20, como establece la ley. Entonces, eso hay que tratar de cumplirlo. Pero usted sabe que eso no se cumple. No se cumple, pero hay que tratar de hacerlo. Hay que tratar de hacerlo y con el simple hecho de uno ir reduciendo esos porcentajes paulatinamente, yo creo que uno va haciendo el trabajo. Porque yo sé que de golpe muchas veces eso no es posible. Porque ya el dominicano, por ejemplo, en materia de construcción no quiere trabajar en construcción. Pero no es porque no quiera trabajar, es por los salarios que pagan. Antes el que hacía la construcción era el dominicano. Pero luego las industrias han ido, como ha ido viniendo muchos haitianos, entonces le pagan la mitad a los haitianos. Entonces lo que hay que hacer es, lamentablemente, pagarles. Y sancionar al empresario para que el empresario haga lo que tiene que hacer. Porque el problema es que los empresarios no le hacen nada. Usted asumió como alcalde en Igüey en medio de una pandemia. Me gustaría saber cuáles son los esfuerzos que se está haciendo en la alcaldía para combatir esto, partiendo de que Igüey, una de las provincias también que tiene muchos casos. Sí, nosotros hemos hecho una jornada de distanciamiento social, de trabajar el distanciamiento social. Porque fíjate que hay muchos lugares cerrados, pero hay muchos lugares abiertos como los bancos, los supermercados, las farmacias. Entonces te encontraba con que todos estaban apretujados, una fila, pegados uno de otro. Pero nosotros, incluso antes de asumir, empezamos una jornada de eso, donde hicimos señalizaciones en las aceras, donde ellos van en fila, para poder mantener un espacio prudente, tal como recomiendan los organismos de salud. Y también hemos trabajado con la policía municipal y con personal, incluso voluntario, para que la gente cumpla con eso. Porque no solamente es pintar la calle y las aceras, sino que la gente cumpla con eso. Hemos tratado también de hacer una jornada de concientizar a la gente. Porque uno se encuentra con que a veces en el centro de la ciudad tú ves a la gente con mascarilla y queriendo cumplir con los requerimientos. Pero cuando vas a los barrios, la gente está como que no ha pasado nada. Tú te encuentras en los barrios, la gente igualito. Mejor están como de vacaciones, haciendo fiestas, los colmadones. Entonces eso se ha ido trabajando también para tratar de llevarle conciencia a la gente. Porque a pesar de que se están llevando gente presa por ese tipo de cosas, nosotros creemos que llevarlo preso hace más mal que bien. Porque entrar una gente a una cárcel lo que puede hacer es contagiar a uno solo, contagiar cuando viene a ver a todos los demás presos. Y eso no creo que sea lo correcto, estar llevando a la gente preso por eso. Sino lo que hay que llevarle conciencia a la gente. También nosotros iniciamos, hay una pandemia, que es una crisis sanitaria, pero también hay una crisis económica. Entonces nosotros ahora mismo estamos llevando una jornada de 1.500 comidas diarias a lugares donde más se necesiten. Pero también ordenamos unos combos también alimenticios de comidas crudas, donde vamos a distribuir 4.000 comidas en este mes. También haciéndolo, trabajándolo con las juntas de vecinos y con los regidores para llevarlo a lugares realmente de gente que lo necesite. Ya nosotros antes de asumir duramos prácticamente desde que ganamos las elecciones hasta que asumimos la alcaldía, haciéndolo de manera personal. Nosotros distribuimos casi por los meses 1.500 comidas diarias, todos los días. No nos paramos ni un solo día. Y fue una experiencia maravillosa porque realmente una comida tal vez para nosotros no sea nada. Para ustedes, para nosotros lo que podemos. Pero cuando tú le das una comida a la gente que no tiene comida de su casa. Hay muchas que necesitan, sí. Claro. Y eso a veces uno no lo ve andando en el área central de una ciudad. Pero cuando tú vas a los barrios también, como te decía ahorita, tú te encuentras que hay gente que está pasando hambre. Aquí en República Dominicana hay que saber que el que vive del día a día, que es una gran parte, imagínate un motoconcho, que no tiene ahora mismo clientes. Esa gente, hay algunos que pasan hambre. Entonces nosotros hemos también trabajado esa parte, que es la parte de un asistencialismo económico en ese aspecto ahora en estos días. También hemos estado haciendo jornadas de desinfectación, desinfectando los lugares más concurridos, junto con la Cruz Roja, junto también incluso con obras públicas. Y también mandamos a construir un túnel también de sanitización. Y eso lo vamos a instalar también en algunos lugares, ya que tenemos varios lugares ya... Perdimos. No, volvió, volvió. Es que aquí se va un poquito la señal en el máster, pero no hay problema. Un punto importante es que ha sucedido tanto en Santo Domingo como en Santiago, los vertederos. ¿Cómo está el asunto de la basura en Igüey? ¿Y cómo usted va a manejar para que no le prenda un fuego tampoco? Bueno, nosotros no tenemos problema con que no prenda un fuego el vertedero, porque el vertedero de aquí vive prendido. Es realmente... Ah, bueno. Claro, ese es un gran problema. Nos reímos por eso. ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo usted va a manejar eso? Mire, nosotros tenemos un grave problema. Primero tenemos un vertedero que ya tiene prácticamente 20 años, un lugar que ya no hay espacio para la basura. Es decir, ya está colapsado. Pero el segundo grave problema de eso es que eso está encima de los pozos acuíferos de un lugar que le denominan La Matilla, en Igüey, que es uno de los principales lugares de abastecimiento de agua potable del municipio. Ah, pero eso es ilógico porque ese subsuelo lo absorbe. Oh, exactamente. Nosotros estamos expuestos a que en cualquier momento esos pozos acuíferos se vean contaminados por el exiviado de ese vertedero que todavía no ha ocurrido. Bueno, no ha ocurrido de manera grave. Tal vez ya sí está contaminado, pero no ha ocurrido de manera grave. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, es un vertedero ya que no. ¿Y quién sería el genio que decidió poner eso ahí entonces, señor? Bueno, eso hace muchos años, hace prácticamente 20 años. Y tal vez en esa época pudiéramos decir que no había la conciencia ya medioambiental que hemos ido asumiendo, sino que la gente no pensaba en ese tipo de cosas. Y fueron lugares que se fueron haciendo improvisadamente, porque ha habido diferentes lugares. Pero ya llegó un momento que el vertedero está colapsado. Cuando nosotros incluso llegamos, estaban que estaba llegando a la autovía ya prácticamente a la basura. Incluso hicimos un video también que eso se convirtió en viral cuando nosotros fuimos ese vertedero. Y realmente hay que buscar un lugar donde hacerlo. No necesariamente tenga que manejar el ayuntamiento, el vertedero. Nosotros incluso, ojalá también el sector privado se interese en hacer vertedero privado, como hay en otros lugares, para que el ayuntamiento solo vierta la basura ahí. Es decir, que no necesariamente tiene que ser el ayuntamiento. Aquí todo lo maneja el ayuntamiento, pero ya en la mayoría de los municipios, incluso hasta el cobro de los servicios, lo manejan empresas privadas, la basura también. Y en muchos lugares también hay, en la mayoría de los grandes ayuntamientos, ya hay empresas privadas también manejándolas. Todavía nosotros no tenemos eso. Todo se hace en Higüey, directamente al ayuntamiento, pero sí va a haber que dar el paso a algunas cosas desaprivatizarlas. Muy bien, Rafael, no podemos desaprovechar la oportunidad con usted para hablar de política. Usted es el resultado de una alianza de nueve partidos, ¿verdad? Donde está la fuerza del pueblo, el PIS y el PRF. ¿Por qué usted está trabajando? ¿Por Leónel Fernández o por Luis Abinabé? Mira, nosotros venimos del sector de Leónel, siempre hemos sido, ingresamos a la política apoyando a Leónel en el 2008, cuando iniciamos nuestra carrera política, y venimos realmente del sector de Leónel. Pero te puedo decir que hemos hecho una gran relación con Luis Abinabé. Luis Abinabé nos ha apoyado grandemente, fue el artífice prácticamente de que ganáramos las elecciones en Higüey. Y de una u otra manera nosotros tenemos un compromiso, que estamos ahora mismo, como quien dice, entre la espada y la pared, porque tenemos... Sí, pero el voto es uno solo, ¿por cuál es usted lo va a dar? Porque el amor puede ser compartido. Y no, Brenda, y el trabajo político, porque ya Rafael es un líder que tuvo una dinastía. No, pero el trabajo político... No, el trabajo político lo puede hacer por los dos, claro. Bueno, yo soy de los que creo que ellos deberían unirse para ganar en la primera vuelta. Ese es mi parecer. Yo pienso que ellos deberían unirse. Yo creo que ya es momento de que el PLD salga del poder. Esa es mi opinión personal. El PLD yo pienso que agotó su etapa. Y se necesita un cambio. Yo creo que lo mejor para el país sería evitarnos el gasto de una segunda vuelta y que se unificaran ambos. Yo soy de los que estoy trabajando para que ambos se unifiquen en la primera vuelta y gane uno de ellos. Y si Leonel vuelve a su casa, a su casa materna, que es el PLD, ¿qué sería el PLD? Si lo hace, yo creo que sería una gran decepción para muchos. Luis Abinader nos ha apoyado grandemente. Fue el artífice prácticamente de que ganáramos las elecciones. Y de una u otra manera nosotros tenemos un compromiso que estamos ahora mismo, como quien dice, entre la espada y la pared, porque tenemos un compromiso con ambos. El voto es uno solo, ¿por cuál es usted lo va a dar? Porque el amor puede ser compartido. No, Brenda, y el trabajo político, porque ya Rafa era un líder que tuvo una dinastía. No, pero el trabajo político lo puede hacer por los dos, claro. Bueno, yo soy de los que creo que ellos deberían unirse para ganar en la primera vuelta. Ese es mi parecer. Yo pienso que ellos deberían unirse. Yo creo que ya es momento de que el PLD salga del poder. Esa es mi opinión personal. El PLD yo pienso que agotó su etapa y se necesita un cambio. Yo creo que lo mejor para el país sería evitarnos el gasto de una segunda vuelta y que se unificaran ambos. Yo soy de los que estoy trabajando para que ambos se unifiquen en la primera vuelta y gane uno de ellos. Y si Leonel vuelve a su casa, a su casa materna, que es el PLD, ¿qué sería? Si lo hace, creo que sería una gran decepción para muchos de lo que somos seguidores de él. Yo entiendo que él agotó su etapa en el PLD. Así mismo como Juan Bosch en un momento agotó etapas en el PRD y luego así mismo fundó otros partidos. Yo pienso que eso no tiene marcha atrás. Ya el PLD no es el partido que realmente... Pero usted sabe que en la política todo se puede. Nadie sabe al final si se... Aunque él ha dicho que no, pero nadie sabe. Yo pienso que son teorías maquiavélicas de que en la política y en el amor se puede todo. Pero yo no soy de lo que creo eso. Yo creo que siempre hay un límite. Un límite que lo impone la ética, lo impone la filosofía, los ideales. No todo es solamente lograr los objetivos. Yo no creo que eso. Tú lograr un objetivo por encima de cualquier cosa yo creo que no es la filosofía que nosotros aplicamos ni valoramos. Bueno, yo creo que un hombre con armas a tomar. O sea, muy bien. Todo eso está bien. Ojalá, vuelvo y le digo, ojalá cuando vuelva a Igué, que siempre voy porque estoy devota de la Basílica de Igué, ojalá pueda verlo mucho más limpio. Porque como usted dijo al principio de la entrevista, Iguélica es un lugar hermoso, turístico, porque al ladito tiene a todo el mundo. Es verdad, Verón, que está ahí, que van millones de personas, de turistas, pero no llegan a Igué por la suciedad que tenía. Bueno, yo le aseguro que cuando usted venga a Igué de nuevo va a encontrar otro Igué. Espero que sea pronto. Y esperemos también que nos avise también para entregarle la llave de la ciudad o declararla a visitantes distinguidas. Igual que a Lili también. Igual que a Lili, que no ha visto que ha dicho que viene, pero yo espero que venga también. No, yo voy mucho. Muchas gracias, sí. Yo también he visitado varias veces. Y bueno, a la Basílica. Ah, pues las esperamos por aquí. Muy bien, Brenda. Pues vamos a despedir a Rafael, agradeciéndole que haya participado con nosotros. Y agradeciéndole la suerte en su debut con el Ponte de la Altagracia. Un gran reto, porque como dije al principio, hay una dinastía por debajo de la mesa que me imagino que será jalando intereses y que él va a tener que moverse bastante bien. No, y una dinastía que va... Y una dinastía que va a ser sacada totalmente, porque ahora vamos a ganar la senaduría también con el doctor Sedano. Sí, va a sacar a Amable también. Claro, claro. La senaduría indiscutiblemente, el próximo senador será el doctor Virgilio Sedano. Pero si dice, hay un refrán muy famoso, Rafael, que dice que en Igüey no se mueve una hoja sin la aprobación de Amable Aris, y ya eso cambió. No se movía. El refrán ahora hay que decirlo en pasado. Pero, don Rafael, don Amable está ahora apoyando a don Abinader. ¿Cómo vamos a hacer eso, entonces? No, no importa, como quiera. Él lo puede apoyar como él quiera. Al final, ya como quiera, los plazos de las alianzas pasaron. Él firmó un pacto de alianza con el PLD, que eso, él lo va a apoyar, pero como dicen popularmente, de boca, porque su partido no lo puede apoyar. Y tampoco va a ser a nivel de senaduría, porque el senador de nosotros, el senador de Luis Abinader, incluso ratificado por él en varias ocasiones ahora, es el doctor Virgilio Sedano, que va a ser el próximo senador. Un destacado médico higüeyano. Gracias, gracias a ambas. Gracias. Casi en la parte final, ¿verdad, Lili? Así es. Fernando se nos perdió, se quedó en el camino. Y no... Bueno, hay que destacar que él estaba bajando para Santiago, se le complicó un poco la carretera. Hay que decirle que estamos en esta mañana en vivo, que comenzamos hoy a partir a las 8 de la mañana, con dos horas de transmisión, ya con nuevamente con el horario normal. Y pronto esperemos estar en nuestros estudios para seguir trabajando, ¿verdad? Mucho más. Claro. Llevando informaciones como la de hoy, muy bueno el programa del día de hoy. Vengo al ayuntamiento a ofrecer mis días y mis noches, a trabajar por nuestro pueblo y nuestra gente. Vengo a dejar aquí mis mejores esfuerzos y años de preparación para convertirlos en políticas públicas, con la estricta misión de convertir este municipio en una ciudad segura, moderna, inteligente y sostenible, que garantice los servicios básicos, el desarrollo integral e igualdad de oportunidades de crecimiento económico y social para todos sus ciudadanos. Y eso lo vamos a lograr todos juntos, trabajando unidos, hasta convertir a Higüey en la ciudad que siempre hemos deseado y que todos nos merecemos. Muchas gracias.